El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobá, recibió con satisfacción estas ayudas humanitarias que hizo entrega al Departamento de Prosperidad Social aquí en su municipio. Dijo que se seguirá gestionando a nivel nacional para que sigan llegando estas ayudas y así beneficiar a más familias. Yo pienso que una vez la que tiene el gobierno nacional con este territorio que le ha dado tanto al país, por eso agradecemos el día de hoy la presencia del doctor Guillermo Sánchez, la gestión tan importante del doctor Miguel Matos y el trabajo responsable del doctora Luz Marina Gómez, porque es un trabajo articular, lo dijo el doctor Guillermo, es un trabajo articular, un trabajo de gestión, donde todos aportamos, donde todos en equipos, donde todos en equipos, gestionando, trabajando de manera responsable, vamos a ver lo del día de hoy. Familias contentas recibiendo este tipo de ayudas y vendrán más ayudas. Ya hicimos nuestra solicitud a la DIAM para que vengan más ayudas de este tipo, porque hay muchas familias que están necesitando de verdad de la mano del gobierno local, departamental y nacional.